Haciendo un árbol Ay, quiero un mechero Consejo para los novatos, si os perdéis en una selva hay que hacer esto ¿Dónde lo dices? ¿Dónde? Yo no veo ningún árbol ardiendo, eh Diario de Riven Va la quinta hora en esta selva, no hemos visto un solo gato Dios mío Eh, ¿me puedes decir alguna coordenada o algo? Sí, cuatro mil X, veinticinco mil Y y menos sesenta mil Z ¿Qué has dicho de la X? No me acuerdo Michael, por favor Es mi revancha por lo de la nether Eh Te veo a Xtreme y te está persiguiendo un esqueleto Pero a ver, lo que no entiendo, ¿por qué? Le disparaba a un esqueleto y le rebotaban las flechas Es que es un esqueleto Terminator No No, 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 que le he rebotado, ni me quedo un poco cómodo ¿Eh? Sí, suele pasar, porque en teoría el Minecraft no puede No puede contar muchísimo daño a la vez Dos fuentes de daño a la vez, que diga Así que si lo has dañado y había lag Y lo has dañado otra vez Y aún no se ha terminado de contar el daño anterior Le rebota la flecha Es muy técnico Vale, ¿qué? Le puedes decir las correlas Eh X 895 Y 67 Z 762 Bueno, yo creo que con la X vale 8.9 Trololololololololololololololololololol Pueda quemar el bosque No, no, no Pero vamos que me estoy moviendo Porque este va a producir aquí una fogata ¡Trolololololololololol! ¡Bosque a la mierda! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¿Por qué se apaga? Toma ya ¡Bosque a la mierda he dicho! No me gustan las selvas ¿Por qué? A ver ¿No tienes más mechero o sea que no? No Lo único que me gusta de los bosques son los gatos Y no veo gatos Así que Y me estoy quedando sin panes ya Tendré que comer mi pescado al final Yo me estoy comiendo ya el pescado directamente Por culo Por culo al gato Ya verás como me quedo sin pescado y apareceré un puto gato Sí, y justo lo cogeré yo ¡Cállate vaca! ¡Ah! ¡Zombie! ¡Estás atrapado! ¡Muere! X800 X800 Lo mismo Yo me he ido al este Desde donde estaba antes El fuego ¿Y ahora la Y, Michael? 75 Hombre, así como voy ahora mismo No voy a encontrar a ningún gato No suelen aparecer en los árboles Suelen aparecer debajo Dios mío, me acabo de caer al agua Felicidades Veo un creeper atrapado en un árbol Genial A ver No veo ningún gato ¿Y la Z? No te veo Mira Está aquí ¡Epa! ¡Dame comida! ¡Para eso me querías, eh! ¡Para mamor! ¡Ey! ¡Malo, pícaro! ¡Ah, me sobra, me sobra! ¡A buscar el gatito! Pero... De noche debería ser más fácil En teoría No sé si quemar el bosque ayuda Pero ¿Quién dijo que lo hago para ayudar? Vale, vea Si vas a comer el bosque entero Tienes para matar Si es divertido ¿Qué más da? Voy a matar a estos, eh Matar no Despellejar vivas a estas ovejas No maltrato a los animales Solo los despellejo vivos ¡Fuera de mi cara! Vale ¡Hola, zombi! Nada Otro fracaso absoluto Aquí... En el infierno, nada En la selva, nada Falta que no es chica Las joyas de la selva, eh Es inmenso Creo que no son tres Es la misma selva, todo Y ya está amaneciendo O sea que ya estamos aquí A saber cuánto tiempo Medio hora a lo menos Creeper Yo me voy de aquí Ah, me estoy sofocando en un bloque Sí, suena la música del amanecer Música Música todo cutre Eh A C4-1-8 no le toques Que su música es genial Ay, espérate Que ya nos hemos ido Que de la selva Hay que volver a la selva ¿Dónde habéis ido? Al bosque, ya Id hacia el este Encontraréis un puente De tierra raro A lo mejor algún que otro Árbol quemándose Esto es inmenso No tengo brújula Ya Lo he pensado Tendría que haberme hecho una Con todo el redstone Que tengo en casa Ya Pero bueno Más o menos sé dónde estamos Hay que ir al Oeste Y un poco al Norte Para llegar a casa Y... Me da mucho Veo flores No veo gatos Tengo que renderizar Un mapa del Servidor Seguro que será guay Veo gatos Sí Tres gatos X 1276 Z 837 1200 Vale Espera Venir gatitos Sí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Voy a ahogar 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 Sí 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 Bien Se ha comido Cuatro o cinco peces Pero ya tengo gato A ver si cojo otro Estoy aquí ahogándose Como unas cilipollas 1200 Lo has dicho Mil y pico 1290 Y Z843 Xep Gatitos míos A ver si encuentro Alguno más O sea A ver si pillo Alguno más Porque me quedan Solo dos peces Oh Hay un gatito pequeño Oh Dejaro 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 Uno Había tres Voy a quedarme con dos Me quedan tres pescados No sé El mío comió cuatro o cinco Este es un siamés El mío Qué guay No escape Gato Ven aquí Vale Veo otros gatitos O sea Que son como mínimo Cuatro En total O sea Eran cuatro Uno de ellos Ya es mío Ven aquí gato Hay un lago Por si quieres más peces Ven aquí gato 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 Miau Ven aquí gatito Qué majos son Busco de bosque Chaval Se llama selva Selva Eso Es que ya empieza A afectar el sueño El sueño a las doce de la noche Que eres un vampiro Que duermes de día Lol Oh dios mío Un gato se ha muerto Se ha sofocado El mismo contra una hoja Pobrecito Lol creeper Lol creeper No quiero que mi gato muera así Ven aquí gatito Gato Tengo peces Dios Ha hecho boquete Pero no sé si es un No 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 Es un boquete de verdad TRIPE 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 CHATALORRO DIOS Es que me pongo muy nerviosa Me pone muy nerviosa Hay un boquete enorme ahí Ah me he quedado sin peces Tú sabes que cuando te da ahí una especie de bug Lo ves en negro No puedes ser tipo de boquete Pero sin que se vea en negro O sea que no es un bug A ver 1095 1290 1290 Ahora ya estuve 1300 Un gatito Un gatito pardo Joder Todo el mundo encuentra gato menos yo Y encima yo no tengo pez LOL Hay muchos gatos extremos así que vente para acá Hostias Acabo de ver uno Un guepardo Pues dime coordenadas y te intento explicar como se coge No se le da al pez y ya está Oh se está muriendo Murriendo Murriendo un gato No se le da al pez y ya está El gato No es un poco más difícil No es un poco más difícil Espera ¿Se ha muerto mi gato? Oh no No me digas que se ha muerto mi gato ¿Cómo le doy el joyo pescado al bicho este? Pues tienes que shiftear Acercarte a él Con shift pulsado Y cuando te vea y comience a andar lentamente hasta ti Tienes que parar de moverte Con shift pulsado Sí Eso con el pescado en la mano Y luego ya le das con click derecho al animal Joder se ha muerto mi gato creo Pobrecito Otro gato Eso está lleno de gatos Gatito No sé si se ha bugueado o ha salido corriendo Cabrón no corras Se van corriendo Ya digo son difíciles de domesticar No sé si Joder es una fiesta hardcore aquí de De abejas No huyas Cabrón no huyas Dios y esta cantidad de abejas Os estás buscando por todo el cerebro de abejas y solamente hay aquí Pues si y gatos también Nomás por culo de nuestra casa Una abeja mutilada Pues habría pasado yo por ahí Vamos Un pez Otro más y ahora si consigo otro gato porque el otro se me ha muerto Vale yo tengo un gatito negro Qué suerte El mío era un siamés y se ha muerto Veen bonito Bye ¿Qué piensas tío? Estoy en 1187 ¿Por qué siempre tengo que perderme? ¿Por qué? Perdidos en las peores teles Que bugueada está la pesca en serio Que bugueada está la pesca en serio Yo no tengo Yo no tengo Bueno la vida real Por eso Yo si quiero este regalo o dos Pfff Por mí Tráemelo a ese venidor mi A ver voy a intentar Coger otro gatito Que el primero se me ha muerto Que el primero se me ha muerto Tienes que tomar por culo eh Mírale Que bonito Mira que feliz Tienes ojos verdes Sep Los gatos negros tienen ojos verdes Y se me ha caído el minecraft Ah no Se me ha bugueado simplemente A ver aquí antes he visto gatos A ver aquí antes he visto gatos Meeow 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 Dios mío Dime Me he perdido 1200 ¿Dónde estás hijo mío? 1200 1185X Z801 801 Estamos relativamente cerca todos Z En Z Cagabicho Estoy en la certificante Dios mío Dime No veo más gatos Voy a dejar de grabar por este episodio que ya pilla el gato Que si no esto va a consumir Uff Ahí veo uno Ahí veo uno Ahí veo uno No lo vas a coger No lo vas a coger Mira Con mi gatito me despido No grites No grites Meeow Meeow Nino Joder Tenia que estar en un bloque de hierba Si esta en un bloque de hierba no puedo cogerlo Chiquit 1186 Z801 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 A ver Z801 871 871 871 Joder Deja de huir Deja de huir gato Ven aquí 828 27 26 25 ¿Que 800 habías dicho? 800 Z800 X100 Oh bien He conseguido otro gato 800 3210 Y el 1073 Yo estoy en 1185 Estoy en un lago Bueno no no es un nuevo especie de río No lo si yo te estoy al lado ahí 1175 800 1175 Y la Y 65 1185 Te veo Bueno no se quien es Si es Xtreme Venga a ver si encuentro Xtreme al menos Joder 1121 Dios lo voy a ver para volver eh 1131 Te veo Ahí estas Sepp Los tres juntos Naqui gato Lo que me ha costado Lo que estabais vosotros Cazando a los gatos Y he estado aquí Matándome Naqui gato ¿Y ahora para volver? Pues Al oeste y un poco al norte Gato no te ahogues Ay que mono Mi Romeo Ya se parece mi Romeo Pues ese es el mio Aunque no hace mucho caso el cabrón Este es el mio Que bonito es Bueno pues Volvamos a casa Que ya tenemos gatos Se parece a Ruby A mi Ruby Porr Porr Miau Muy bien pues aquí estoy en mi casa Con mi gato Que esta en mi cofre Este es el fin Este es el fin Naqui va solo es el comienzo De cosas locas Y